Por la derecha, Andrés Cuartos de Cancha, tocando atrás, viene a Hamilton, Pereira, miró el área, calibró, puso el centro, está a cabezazo... ¡Gol! Arachán gol de Cerro Largo, el Toto, sí, la inexorable aparece aquí en el campeón del siglo, Núñez, Sergio el Toto, Núñez, al grito Arachán en la huelga, el gol de Cerro Largo, con solo 5 minutos de arrancado del partido, es el Toto, Sergio Núñez, el que pide perdón, pero antes ya hizo el daño, gana Cerro Largo, 1 a 0. 13 a 0. Si no lo sentís, no lo entendés. Increíble la forma en que marca el fondo de Peñarol, dos centros, dos cabezazos, el primero anulado por fuera de juego, y el segundo, un centro casi central, frontal, y lo liberan a Núñez, queda solo, gana la posición, mete el cabezazo, y sale pidiendo disculpas por su pasado a Uri Negro. Y es el jugador que se disfrazó de brasilero, ¿por qué? Porque está de remera de manga corta y guantes negros, el Toto Núñez, que no lo gritó, que pidió perdón después del gol, los que sí lo gritaron fue el Nacho Ordoñez, el técnico de Cerro Largo, y también los hinchas que se vinieron desde allá para alentar a su equipo. Ni tiró el arco, ni levantó el centro, ni la pasó, se la regaló a De Amores, que sale rápidamente con la mano al bajo, Guirre Garay, cruza el medio campo, tiene que frenarse y tocar atrás, se frenó y tocó para adelante, vino Arezzo, buena combinación, triangularon, Arezzo entrega la derecha para Nacho Sosa, va como puntero, pone el centro al área, arriba y pide González, se le escapó al arquero, Gol, gol, el cepillo, gol, de Peñarol, Franco González, pide en falta contra el arquero, pide en falta contra el arquero, lo digo varias veces porque fue bastante polémica la incidencia, todo el cuerpo técnico arachán, todos los futbolistas reclaman, se van arriba del árbitro, pero Franco González ha empatado el partido, se activa el fuego de luces, en el campeón del siglo, las luces se apagan, se prenden, la gente salta y canta, y el bar revisa. 13 a 0. Si no lo sentís, no lo entendés. ¿Y en qué momento Peñarol encuentra este polémico empate que tiene detenido el partido? A 5 del final, sin ideas, sin fútbol, sin juego colectivo, llovió una pelota más al área, el golero que salió, lo cargaron, chocó con un compañero, ahí está la duda, pero el cepillo sí que no tuvo dudas, tuvo certezas y la mandó dentro del arco. Y se juntaron los pibes sub-20, Nacho Sosa con el centro, Franco González para definir en el rebote, ahora se arma el tumulto, no las discusiones, alrededor de Zacarelo van los jugadores de Cerro Largo, le piden falta sobre el arquero arachán, y los de Peñarol que lo quieren sacar rápidamente, para que se reanude el partido, Darío Rodríguez que aplauda a sus jugadores, también los ayudantes, se confirma el gol de Peñarol, y quiere salir con todo ahora el equipo aurinegro. Gracias por ver el video.